No, fíjate ahí arriba. A ver, vamos, vamos, despacio porque ni siquiera veo nada. A ver, vamos, vamos. ¿Está bien? ¿Cómo se fue un árbol? Ay, no sé, a mí me da miedo. A mí también. No manches. Oye, ¿quién? Ay, uy, qué, algo se cayó, algo se cayó, algo se cayó. ¿Qué es eso? Oye, ¿quién? Ay, uy, qué, algo se cayó, algo se cayó. ¿Qué es eso? Nuestro seguidor Juan José Becerra nos envió el siguiente video. Él nos comenta que mientras pasaba por un parque con sus amigos en la madrugada comenzaron a escuchar voces de niños, por lo que decidieron entrar a investigar, grabando un camino verdaderamente aterrador. Es increíble como un lugar que suele ser divertido por el día, por la noche, se convierte en una verdadera pesadilla. Esto fue lo que registró. La luz, hazla para acá. Para allá, para allá, las luces. Vale. Se vieron con unos ojitos. ¿Dispierto? Espérate. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No mamets No mamets No mamets No mamets Estoy solo pero Quiero grabar para ver si Si encuentro algo Se escucha mas allá abajo Y Voy a tener la valentía de bajar Tengo miedo la verdad Pero Dios me bendiga Ay no ya está Ay Pues parece ahorita todo normal Pero en serio En serio Yo escuché aquí Algo Ya me dio miedo No sé ni para que bajé Ay no Tengo miedo A lo mejor hasta se me van a espantar Otra vez Pero No sé Pero quiero ver si Sencillo aparece algo porque No Este No sé Ya está Me sudaron mis manos Ya empecé a temblar Ya se me aceleró el corazón También Pero no Porque también esta No manches No manches No manches No No manches No manches Ay no por favor Tengo miedo en serio la verdad porque No manches Y es que también porque No manches No No manches Nuestro seguidor Marco Antonio Guerrerense Nos envió el siguiente video En una funeraria Un par de trabajadores Se disponen a descansar Cuando de pronto Algo muy extraño Y aterrador Les sucede Este es el documento Bueno pues aquí estamos trabajando Acabamos de ir a enterrar al chavo ese Que se ahorcó ayer Y vamos a echarnos unas pinches cheves Ok Pobre güey Pobre güey Pero gadicto de su Ay hijo de su puta madre Pasó algo para acá güey Para la puerta Neta Sin mamar güey Ah cabrón No cabroneta Pasó un cabrón No si pasó un cabrón No si pasó un cabrón Lo acabo de ver Ay No 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 Ok Pobre güey Pobre güey Drogadicto de su Ay hijo de su puta madre Pasó algo para acá güey Para la puerta Neta Sin mamar güey Ah cabrón No cabroneta Pasó un cabrón Uno de nuestros seguidores graba algo impactante en su casa Un aterrador ente que se arrastra justo frente a sus ojos Vamos a ver lo que registro Ven Dani, pero córrele cabrón ¿Qué ves? ¿Qué pedo con eso? Una persona ¿Dónde está, güey? Y es video, cabrón Ven Dani Pero córrele cabrón ¿Qué ves? ¿Qué pedo con eso? Una persona ¿Dónde está, güey? Y es video, cabrón Recuerda, güey En nuestro grupo de Facebook de fans de Pasillo Infinito Nuestro querido seguidor Jesús Gómez publicó un video aterrador Justo cuando termina de ver uno de nuestros videos Comienza a ser testigo de extraños fenómenos sobrenaturales en su habitación En él vamos a poder ver psicoimágenes, escuchar psicofonías y ver cómo algunos poltergeist se manifiestan frente a él Todo al mismo tiempo Este es el documento Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estoy grabando este video porque Está haciendo algo extraño aquí Se acaba de apagar la tele Sí Lo tenía prendida A un punto de ver los videos de Hernán el Maguer Un punto infinito y pues Se apago Así A lo como a lo tonto No tiene sentido esto Y sinceramente no me está gustando mucho La idea de que las cosas se apaguen De repente Uy Uy Qué mierda Qué mierda ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Estaba con el pelo Se desconectó Se desconectó Se lo conectó Se lo conectó Listo Lo volvió a conectar Lo volvió a conectar otra vez para ahora Bueno no, ¿qué te pasa? Lo volvió, ¡ah no mames! ¡China tuya! Esto no me está gustando ¡China tuya! ¡Oye la madre! ¡A la madre! Ay si pueden escuchar mi corazón Ojalá que esto ayude No, 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 no Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo.com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima